A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Baeishapa, maiteroripemenguaracoarape. Muy buenos días. A partir de ahora, A.B.C. Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Vamos a hablar de uno de los trabajos que se realiza en Frutica. Al hablar de Frutica, tengo que recordar a mi gran amigo, el ingeniero Cres, quien tuvo la visión de saber que una de las oportunidades que viene Paraguay es la producción frutio-hortícola. Por eso, vamos a un trabajo que hicimos con el técnico Juan Sánchez de la firma Frutica, que nos va a mostrar un cultivo de naranja manejado en forma totalmente orgánica. Nosotros estamos ubicados en la colonia de Cresburgo, en el distrito de Carlos Antonio López. Estamos asentados en una empresa, ¿verdad?, que tiene aproximadamente de 27.000 hectáreas. Y esta área donde nosotros, ahora actualmente donde estamos, está en la área orgánica, donde tenemos más de 130 hectáreas de producción de naranja orgánica. Y se está tratando con el producto certificado, con la certificadora IMO, ¿verdad? Y totalmente en forma natural se está haciendo el manejo de control de insectos, rotaciones de abono verde entre medio, trabajo totalmente manuales, solo la colpida, tal vez mecanizado con la fumigadora, ¿verdad?, y el resto totalmente en forma natural. El técnico destacó que hay ciertas limitantes dentro de lo que es la producción orgánica, no solo de frutas, sino también de otros rubros agrícolas. El objetivo principal es tener producto limpio y sin residuos, ¿verdad? Lastimosamente en nuestro país no tenemos suficiente insumo certificado para su producción, pero con lo que tenemos estamos pudiendo hacer apenas 130 hectáreas, ¿verdad? Si había más productos y alternativas para tratamiento de diversos tipos de insectos y enfermedades, estaríamos aumentando la cantidad de hectáreas, ¿verdad? Bien sabemos en el mercado europeo no se puede vender más con productos o con residuos. Hay una creencia que si uno quiere desarrollar una producción orgánica, sea de frutas, hortalizas o cultivos extensivos, solo se puede hacer a pequeña escala. La producción orgánica no significa solo sin residuos, ¿verdad? Significa el acompañamiento, la protección, la biodiversidad, las reforestaciones, la persona que trabaja en ella, ¿verdad? Tener cuidado, dar mano a obra, ver si están lo suficiente. Entonces por ahí pasa, no solo sin residuos, solo también hay que ver con qué tipo de gente y también la empresa tiene una política de dar mano a obra a su gente alrededor. Entonces por ahí se basa. Al observar la parcela en donde realizábamos la nota, vimos plantas afectadas por la mosca negra de los cítricos. Sobre ese punto, el técnico nos dijo. En producción orgánica, muchas veces hay que ir rotando la parcela, ¿verdad? Entonces donde no está rotado, tal vez aparece un poquito abandonado, pero tenemos que ver en el invierno qué tan fuerte viene, entonces después del invierno uno hace su manejo posterior para ver si vale la pena invertir o no, ¿verdad? De ahí parte todo, porque si nos viene un invierno fuerte, bien sabemos que vamos a tener ataques de insectos, entonces buscamos la estrategia, no invertir mucho y parar ese año. Y si vemos que viene bien, entonces entramos con todo. Y este problema estaríamos, o sea, ya se está logrando un poco con extracto de algunas plantas, ¿verdad? Que no son productos químicos, ¿verdad? Entonces eso nosotros al salir del invierno tenemos que hacerle una aplicación secuenciada, entonces ahuyentamos ahí y alrededor donde tenemos convencional, entonces tratamos con otro tipo de producto para controlar, ¿verdad? ¿Podría comentarnos qué productos o principios activos utilizan para controlar los problemas que atacan a los cítricos orgánicos que producen en frutica? Nosotros actualmente, hablando así, el origen es ají, verse el picante, uno es extracto de ed, y otro es de extracto de ajo que se están haciendo, ¿verdad? Y alguno aceite, ¿verdad? Y el óxido cloruro de cobre que es permitido, entonces con ese estamos haciendo el seguimiento. ¿Cómo realizan la fertilización de los cultivos de naranja orgánica? Actualmente nosotros estamos dejando que suceda en forma natural porque hay foliares orgánicos, ¿verdad? Certificados que estamos aplicando para complementar lo que necesita, ¿verdad? Y no estamos usando todavía estiércol ni nada porque no es porque no queremos, solamente no tenemos los certificados suficientes para su uso. Nosotros entregamos en forma orgánica para jugo y creo que todo es para importaciones. Algunos que otros vemos en la hóndula de nuestro mercado, ¿verdad? Que son jugo orgánico, ¿verdad?